La alcaldesa de Managua, Daisy Torres, ha sido nombrada este viernes por noveno año como la mayordomo de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán e informó que la municipalidad destina 5 millones de Córdobas a esa celebración. Torres explicó que el dinero sirve para respaldar al Comité de Tradicionalistas, a la Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, Ornato y otros preparativos de la festividad que formalmente empieza el primero de agosto y concluye el 10 atrayendo a miles de personas. Este año el lema de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán es más discípulos misioneros. Con este son 132 años en que se celebran las festividades a Santo Domingo de Guzmán.